El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Congreso de Jalisco en el marco del Parlamento Abierto para discutir la minuta que extiende la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública hasta 2028. Pese a que la reforma constitucional fue avalada a nivel nacional, el funcionario fue recibido por legisladores y destacó que debe haber diálogo con los congresos locales. Recuerda que la reforma buscará también apoyar a las policías locales. Añadió un párrafo que posiblemente sea el más importante de la reforma constitucional. Dice el párrafo, la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Adán Augusto López destacó la labor en materia de seguridad durante la administración estatal al resaltar la baja en la incidencia delictiva y pidió el apoyo a diputados para coayuvar en labores de seguridad. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que hay una baja en la incidencia delictiva tanto en el Estado como a nivel nacional, la que atribuyó la estrategia conjunta con el gobierno federal, por lo que respaldó la iniciativa de la Guardia Nacional al señalar que se requiere la participación de las Fuerzas Armadas en las calles. Lo que nosotros hemos planteado desde nuestra responsabilidad, lo que yo he expresado como gobernador, es que hoy necesitamos al Ejército apoyando en las tareas de seguridad. Y no sé cuánto tiempo más se va a necesitar el Ejército. Enrique Alfaro espera que haya apoyo del gobierno federal con recursos para las policías locales, lo cual fue un compromiso del secretario Adán Augusto López. Las fracciones de futuro Hagamos, Pan y Movimiento Ciudadano se posicionaron en contra de la minuta, mientras el PRI, Partido Verde y Morena fueron a favor. Con imágenes de Joni López, informó para Quiero TV, Marco Hernández.